A ver, muchachos, estamos absolutamente en vivo y en directo, programó en alto impacto, se los adelanté, tenía invitado, tenía de verdad un lujo de programa. Muchas gracias al equipo de producción, a la gente que está en vivo y en directo. Emanuel, por favor, y después voy contigo, diputado. Impactante el testimonio de Claudio, estaba escuchando muy respetuosamente el debate, porque bueno, entiendo la complejidad y la delicadeza que implica para el pueblo chileno este suceso y simplemente con humildad quería compartir una reflexión, como digo siempre, tristemente, por parte de alguien que viene del futuro, ¿no? Y tengan cuidado con este tipo de cosas, con este tipo de juicios, como el que se le hace hoy a Claudio, porque la ola de delincuencia, la ola de criminalidad que en la Argentina se desató para terminar desencadenando en convertirnos casi en un narcoestado, no sé si algunos son conscientes de lo que está atravesando Rosario, la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, fue justamente esta cultura de condenar a las fuerzas por castigar a los delincuentes. Hubo un caso muy conocido en la Argentina, que fue el de Chocobar, que le disparó a un delincuente que acababa de dejar casi al borde de la muerte a un turista canadiense y fue condenado por haber defendido a este turista que agonizaba. Tengan cuidado con eso porque la cultura de defender al delincuente y condenar al policía o al soldado o al carabinero, en este caso, que hace su trabajo, lleva inevitablemente al caos. También quiero destacar la doble moral que hay en estos casos porque cuando lo hace la izquierda, como por ejemplo fue en el caso de Maduro, después salen los Mujica de la Vida a decir que los ciudadanos no deberían ponerse al frente de las tanquetas, delante de las tanquetas, para no ser aplastados. Entonces tratemos de analizarlo con la cordura que esto merece. Una última reflexión, yo no sé quién escribe el guión de Sudamérica, pero evidentemente es el mismo equipo de producción. Porque yo escucho a ustedes hablar del golpe blando de 2019, que hay que decirlo, fue un golpe blando. Nosotros en la Argentina lo vivimos en diciembre de 2017, fue otro golpe blando. Fueron 14 toneladas de piedras arrojadas en la plaza del Congreso para intentar derrocar al presidente Macri y también se hicieron los mismos inventos y se hablaba de desaparecidos y de torturados, y se utilizó el caso de un muchacho que se había ahogado para inventar que lo había desaparecido a gendarmería, que sería algo similar a lo que son acá los carabineros. 52 peritos, tanto del Estado como contratados por la familia, consideran que este muchacho se había ahogado, nunca había habido desaparecidos, nunca había habido desapariciones forzosas, nunca había habido tortura, nunca habían llevado a nadie al sótano de la ESMA en el periodo democrático de entre 2015 y 2019. Y nuevamente la izquierda también cayó a la boca cuando en el año 2020 el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner sí desapareció a, por ejemplo, Luis Espinosa, a Facundo Estudillo Castro, a Florencia Magali Morales, a Franco Maranguello, a un sinfín de ciudadanos que fueron torturados por las fuerzas represoras del Estado y por los que la izquierda no levantó la boca más. Diputado Araya. Yo solamente quiero hacer dos puntos. Creo que es importante que, a pesar de lo que ha dicho Claudio, nosotros no nos perdamos una cosa esencial. Durante el estallido social se violaron derechos humanos en nuestro país. Es una cosa que está acreditada por distintos informes internacionales. Creo que es importante que tengamos eso y no dejemos que eso quede como flotando y se reescriba que aquí todo fue normal. Primero. Y segundo, esto fue un estallido social que un sector de la izquierda quiso apropiarse y decir que eran los líderes de la gente en la calle. El estallido social era el malestar acumulado de Chile por distintas injusticias. Yo creo que ese análisis que se hace y dicen como que el estallido social es del Partido Comunista es una mentira. El estallido social, ¿quién vio a un dirigente político de verdad encabezando una marcha? La gente lo echaba patadas a todos. Los que se fueron a sacar fotos iban rodeados de gente que los protegiera, sacaban la foto y salían arrancando. Porque los chilenos y chilenas no querían ningún político. Y eso fue el riesgo. Y yo quiero valorar hoy día que se hizo un homenaje al presidente Piñera, que a pesar de todas las diferencias que yo pueda haber tenido políticamente con él y el juicio que yo tengo, él tuvo la claridad de darle una salida institucional a esa grave crisis. Y además no quiero dejar de empatizar con lo que ha pasado con Gustavo Gatica. Y yo valoro muchísimo la valentía de Claudio que está acá dando su versión. Yo espero que haya justicia en Chile y se acredite los hechos. Creo que que el Consejo de Defensa del Estado esté con cinco abogados significa que este hecho es grave. Que la justicia determine. Yo no me quiero transformar en juez de eso. Pero lo que me parece que es inaceptable es que nosotros acá queramos acertar la raza y decir que no hubo violaciones de derechos humanos. No hubo como la hubo en el tiempo de Pinochet, pero en el estándar actual se violaron derechos humanos durante el estallido social. Claudio. Mira, yo discrepo contigo enormemente. Cuando hablan de fallos judiciales o estas violaciones supuestas, violaciones de derechos humanos, yo no lo veo así. ¿A quiénes se les violaron los derechos humanos? A los carabineros se les violaron los derechos humanos. Fíjate que el orden público fue tan trastocado que no fue posible restablecerlo. Nosotros nos quedamos refugiándonos cerca de la iglesia de Carabineros, que después la quemaron. Y estas primeras líneas venían a atacarnos. Fíjate que un dato súper importante, como lanzaban tantas piedras, pero que era una nube de piedras, piedras se autolesionaban entre ellos mismos con fuego, amigos. Y todo esto terminaba en el Hospital Salvador. Y ahí había un agente del INH en el Salvador tomando denuncias por personas que estaban heridas. Y claro, carabineros, sí, carabineros. 4.000 denuncias, 4.000 querellas contra carabineros, 4.000. Y lo otro que tú dijiste sobre Gustavo Gatica, yo soy inocente en ese caso. Y que la justicia ojalá haga un fallo imparcial, que no se tire para ningún lado porque hay una justicia ideologizada. Lo vimos con el juez Urrutia. ¿Tú crees que los fallos del juez Urrutia...? Él no es un juez, es un activista de izquierda vestido de juez. No, es que él no es un juez. ¿Pero es juez? No, él no es un juez. Esa persona le hace daño al poder judicial. Pero que termine Claudio, que termine Claudio. Él le hace daño al poder judicial. Pero el juez Urrutia es un juez. No, él debía sacarse la capa de juez, ir a bloquear las puertas, ser candidato y ir al parlamento. Todas las mañanas está sentado en el séptimo de garantía de Santiago. Él es un activista judicial. Me queda poco tiempo. Mira, perdón, yo voy a ser muy corto. Yo estuve 430 días, 420 días preso. ¿420 días preso? Sí, en un centro de atención. No en mi casa, con régimen carcelario, con visitas. Yo tengo un hijo que en ese tiempo tenía dos años. Ah, qué terrible. Y me iba a ver mi hijo y mi familia, mi señor. No entendía por qué yo estaba preso. Si yo fui un agente del Estado de Seguridad de Carabineros, yo hice correctamente mi trabajo. Y me tocó lidiar dos veces con Urrutia, pidiendo mi libertad. Porque mi abogado pedía, ya cuando ya llevaba 6 meses, 8 meses, 10 meses, oiga, pidíamos la libertad. Dos veces me tocó Urrutia. ¿Sabe cómo me trataba Urrutia a mí? Me decía, usted es el gatillero, no me interesa. Usted, un eslabón de esta, es el gatillero. Lleva a la gente del tren de Aragua. Yo te digo que Urrutia es un juez que a mí me dejó preso. ¿Y sabes lo que? El argumento de toda la gente, la fiscalía, los jueces, el INH y CD, que yo era un pleguero por la sociedad y debería seguir estando preso. Pero le da llamados telefónicos a los presos del tren de Aragua a las cárceles. El problema, diputado, es que Urrutia sí es juez. Estás sentado el séptimo de garantía todas las mañanas. Yo creo que hay que cuidar. Y la fiscal Chong. Bueno, y la fiscal Chong. Gonzalo, hay que cuidar el INH, porque el INH dijo este año en su informe que en fronteras se violaron los derechos humanos de los carabineros. Jaime. Y es muy relevante ese tema. Por eso cuidemos el INH. Vean, que dijo mío también. Jaime, déjame hacerte un punto. Porque tú, como a la pasada señalaste, es como que nosotros habíamos dicho que el Partido Comunista y el Frente Amplio habían articulado, organizado y orquertado el estallido. Y la verdad es que pruebas de eso no existen. Lo que yo tengo son declaraciones públicas en las que yo me baso para sostener los que festinaban, los que celebraban, los que aplaudían, los que impulsaban a la primera línea y los que celebraron y le hicieron un homenaje a la primera línea. En el Congreso. No en el patio de la casa de algunos tocaron un asadito al presidente. No. En el Congreso de la República. Entonces, cuando yo te digo que hay partidos que tomaron posición política y festinaron con eso, eso tiene nombre y apellido. Y se llama Partido Comunista y se llama Frente Amplio. Yo no puedo decir algo más allá de eso porque solamente me puedo colgar de las palabras del puta maraca pero nunca paca de una ex ministra de Cultura, del pago de asesinos de criminales de un ministro de Economía, del disolvamos a Carabinero de Milla Schneider, o se nos olvida también. Entonces, Jaime, no caigas en eso. ¿Ya? Porque lo que nosotros hacemos es una crítica política a la actuación. Si nos vamos a la justicia, yo no te puedo dejar pasar que un diputado de la República desconozca la autoridad máxima ejerciendo la jurisdicción que otorga el artículo 76 de la Constitución Política de la República respecto de las causas civiles y criminales. Porque el juez Urrutia, que yo puedo decir que es un activista de izquierda, ¿por qué? Porque yo no soy ni diputado, ni tampoco presidente. Entonces, no estoy limitado por el artículo 76 de la Constitución. Yo puedo decir lo que quiera de su fallo en virtud de mi libertad de expresión. El juez Urrutia es un juez activista de izquierda. Es un compadre que promueve los derechos de los delincuentes. Es un compadre que se autoatribuyó 13 causas de la primera línea para dejarlos en libertad. Es un compadre que en entrevista con la DW señaló que en Chile se cometía terrorismo de Estado. Es un compadre que ha sido sacado de todas las causas que involucran a Carabineros porque manifiesta animadversidad hacia la institución. Y a mí eso me molesta. ¿Pero sabes cuál es el problema, Jaime? Que sigue ejerciendo justicia porque todas las mañanas llega el séptimo juzgado de garantía, pesca las causas y sigue actuando en contra de Carabineros. Oye, te voy a aportar dos datos. O sea, tu adivino causas que estaban enradicadas en otros tribunales para liberar a los del tren de alaura. Cambio sala. No, no. No, no. No, no. No, no. Mucha gente del chat, miles de personas están preguntando por el libro Honor G3. Honor y traición, revelaciones de un carabinero traicionado por el Estado. G3, Honor y traición, revelaciones de un carabinero traicionado por el Estado. Este lo pueden comprar a través de Antártica, en la Feria Chile en el libro. Chema. Chema. Busca Libre. Busca Libre. Y también está en Amazon. También está en Amazon. Ya lo saben, si quieren apoyar a Claudio Crespo, G3, Honor y traición, revelaciones de un carabinero traicionado por el Estado. Ahí está. Maca. No, yo con todos los antecedentes que hoy día se han expuesto, especialmente lo que ha contado acá el coronel o ex coronel, comandante, perdón, Claudia Crespo, me gustaría saber, Juan Pablo, cuál es la autocrítica que hace la extrema izquierda a la que tú representas de su actuar frente a carabineros cuando ocurrió la revolución de octubre del 2019. Porque le han hecho preguntas, han hablado de refundar carabineros, que es lo que quieren, descarabezar a carabineros, pero no has hecho ninguna autocrítica del actuar del conglomerado al que tú representas, del mismo ministro Grau que ya lo hemos citado dos veces, que dijo que eran pacos asesinos, que Chile merecía odiarlos y que eran criminales. Y así tenemos más declaraciones de varias personas del Frente Amplio. Entonces, me gustaría saber, incluso del presidente de Revolución Democrática, cuál es la autocrítica que haces del actuar de la extrema izquierda frente a lo que hacía carabineros en octubre del 2019. Primero te preciso que no soy de extrema izquierda, lo que tú mencionas, eso es un error. Y lo segundo... Pero eres del Frente Amplio. Sí, por eso precisa, porque dice extrema izquierda. Para mí el Frente Amplio es de extrema izquierda. No soy de extrema izquierda. Pero eres del Frente Amplio. Perfecto, pero para precisar, para que no confundamos a la ciudadanía. Y para no confundir a la ciudadanía también, se cometieron violaciones en los derechos humanos. Lo dijo el diputado Araya hace unos minutos y todo el panel lo comparte y espero que el panel del Frente y ustedes en su casa también. No hay dobleces. Se violaron derechos humanos. Y cuando me preguntas por autocrítica, yo la autocrítica que hago, honestamente, es no haber impulsado más fuertemente una reforma a carabineros de Chile. Esa reforma que requiere para que hoy día carabineros de Chile tenga fortaleza. Y no hoy día estemos conversando carabineros por los millones de pesos, los miles de millones de pesos que han robado y por tener al frente acá a un ex carabinero que es un chido expiatorio. Bueno, gracias Juan Pablo por decir la verdad, por mostrar el verdadero rostro del Frente Amplio que cree que la solución era reformar a carabineros y que no hacen ninguna autocrítica. No hacen ninguna autocrítica de la RUBAR. Te hago la pregunta. ¿Tú crees que no es necesario de la RUBAR frente a carabineros? Te pregunté sobre el actuar frente a carabineros. ¿Dónde balance? Si ha hablado... ¿Dónde está el resultado? Si no, ha hablado dos. Marco Antonio y él en parte. Marco Antonio y él en parte. Pero rápido, Marco Antonio. Sí, yo quiero hacer una autocrítica. Yo creo que hay sectores de la centro izquierda y también en la derecha, voy a hacerme cargo de lo que me corresponde, que no hemos sido lo suficiente claros en condenar y aislar a aquellos que reivindican la violencia como instrumento político. ¿Dónde son socios? Y bueno, en la derecha, cada vez que alguien reivindica a Pinochet y la dictadura, leivindica la violencia independientemente de la justificación que se dé. No quiero profundizar en eso. Quiero hablar de este panel. Cada vez que nosotros no somos claros en el estallido y en la visión de futuro que queremos en la construcción de este país de no tolerar y condenar a aquellos que utilizan teórica y prácticamente la violencia, estamos vallando. Perdón, 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 perdóname Marco Antonio, ahora voy a hablar yo, porque yo ya he hablado suficiente. Señor, señora, lo que usted ha visto esta noche es a Juan Pablo, un representante del Frente Amplio, sea extrema o no extrema izquierda, una persona que no tiene ninguna autocrítica, porque este gobierno que gobierna desde la moneda no tiene ninguna autocrítica respecto de lo que ocurrió en el desecho de octubre y personas como Claudio son los que están pagando la irresponsabilidad de esta gente, la levedad de esta gente y la frivolidad de esta gente. Muchachos, nos tenemos que despedir, muchas gracias a todos, que estén muy bien, chau, 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 chau.